Para hallar el máximo como un divisor, empezamos preguntándonos estos números entre qué número de abajo se divide al mismo tiempo. Entre 2 no, ¿verdad? Porque no terminan en cifra par. Entre 3, el si se puede. Y para saber si el se puede entre 3, el truco es sumar las cifras. 5 más 7, 12. Como 12 si se puede entre 3, el 57 también. Así que los dos se pueden. 27 entre 3 es a 9, 57 entre 3 es a 19. Ahora acá, 9 todavía se puede entre 3, pero el 19 no, el 19 lo malogró. Así que ya no. Es más, entre ellos, por ejemplo el 9, entre el único número de abajo que se puede dividir exacto es entre 3 nada más, ¿verdad? Y justo el otro, el 19, no se puede entre ese número. Esto significa que ya no hay nada más que probar. Ahí acaba todo. Y la respuesta, solo 3. O sea, ya no hay ningún número abajo que los divida a estos al mismo tiempo. Por eso ahí acaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!